Bien, respetables personas que nos honran con su presencia esta noche, sean bienvenidos y bienvenidas, es de ustedes el baile de esta noche, nosotros nos tocó de día en el baile de disfraz, ahora ustedes están cordialmente a la pista de baile, marimbo orquesta que viene por San Pedro de Bocotila de Pichense, Reino Latino, ellos están presentes, están para complacer, piden su músico, ellos vienen preparados con su repertorio y ellos les van a complacer, también un saludo cordial a nuestros paisanos, amigos que se encuentran en la Unión Americana, también son parte de esas actividades, ellos están pendientes de esta actividad y nosotros lo estamos disfrutando, ellos saben de que aquí nacieron, ellos también tienen sus granitos de arena, felicitaciones los que pudieron, los que no han podido, también estamos en espera, comunico con el servidor de ustedes, Héctor Rivera, mi hermano Aníbal, Moisés Torres y mi hermana Aureliano, somos los servidores de ustedes, estamos en frente de esta necesidad a esta noche, señoras y señores, ustedes están invitados, muchas gracias señores, señor locutor. Un aplauso muy fuerte, fuerte, fuerte para la sociedad, nos presento esta noche o arrangement de las plantillas para la gente de Patrullum, gracias a Filmación Tómez, que en esta oportunidad nos acompaña, mi amigo Javier, es el seguidor de Marínו Parquesta, Reino Latina y precisamente quiere disfrutar de esta aportidad la música de Dios. ¡Gracias! 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 con tus mentiras y amor, que siempre creí verdader. Que me muero de tristeza, que me mate un sentimiento, y el recuerdo que me queda, un reto con rastro al viento. Que te vas, que siempre, siempre, yo no quiero que regrese. Porque en tierra que ya está de amor, ahí en el aire va a crecer. Que te vas, que siempre, 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 siempre. Que te vas, que siempre, 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 siempre. Que te vas, que siempre, 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 siempre. La Dividencia de San Pedro de Papilas 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 Y ahora vamos a recorrer a la lista Tiro Márquez Y ahora vamos a recorrer a la lista Tiro Márquez Y ahora vamos a recorrer a la lista Tiro Márquez 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 La terrola de mujer Yo no sé cómo cumple Quién de ella me enamoré Que sin ser yo me jodé La terrola de mujer En la ruta de la bandera Todo el ritmo de la boda En la ruta de la bandera Todo el ritmo de la bandera ¡Vamos! 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 Yo no sé cómo cumple Quién de ella me enamoré En sus dedos yo la encontré La terrola de mujer Yo no sé cómo cumple Que de ella ven a morir En sus besos la encuentren La ternura de mujer Que la rueda de amor, señor Como un ritmo de enamorado Que la rueda de amor, señor Como un ritmo de enamorado La ternura de matrimonios La ternura exclusiva presente Mariano Montenegro Ese hermano Montenegro No, 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 no Ebre el tramitante de amor Mariano Montenegro Ebre la vuelta en su trayecto ¡Salud, salud! Su reina nos quita Transcribiendo en serio La explosiva ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!